y bueno sabiendo ya algunos tips de los movimientos naturales y los perfiles del jugador vamos a realizar algunos disparos a nuestro cancerbero david macías para que puedan ustedes notar el movimiento de mi cuerpo yo voy a hacer la carrera natural si de un disparo ok primero vamos a realizar el perfil cuando el jugador se para de frente a la pelota y bueno ahora vamos a pasar al siguiente perfil que es pararme a un costado de la pelota abrirme ligeramente ligeramente a un costado de la pelota es el perfil más complicado para el cancerbero así que en esta ocasión tú tendrás que utilizar alguna estrategia ya sea psicológica o de desconcentración para el tirador haciendo ciertos movimientos en el arco para que puedas desconcentrarlo y hacerlo cambiar de opinión a qué lado te va a tirar ok aquí podemos nuestro cancerbero david que está haciendo ligeros movimientos laterales en el arco esto es patear me cambie me cambie y me haga dudar me desconcentre sí entonces yo lo estoy viendo de un lado lo estoy viendo de otro y me entra la duda a dónde lo puedo tirar el penal ok en esta ocasión vemos el cancerbero david que está jugando con la analogía del por el cual le está diciendo que lo va a tirar a un solo lado entonces ahí está porque lo estamos invitando a nuestro pateador la tercera estrategia que puedes utilizar como cancerbero es pararte a un lado de la portería nada más si en este en este momento yo como pateador estoy viendo muy amplio un solo lado y casi a la hora que el pateador se vaya encarregando tomo posición central y ahí es donde ya saco de concentración también al pateador esto bueno y como tercera opción es cuando el pateador se abre pronunciadamente a un costado de la pelota como les comentaba yo voy a realizar el movimiento y la carrera natural de mi cuerpo para que ustedes se den una idea a dónde va a ir el disparo por lo regular va a perfil natural david esto esto va bueno voy a hacer una simple demostración de que si estoy demasiado abierto es muy complicado para mí ponerla muy pegada al poste de la pelota así que pues bueno para que vean que no es muy natural este movimiento de cadera como vieron por lo regular te la van a poner entre tu persona y el poste y bueno cancerberos aquí les dejo uno más de nuestros video tips de RINAT para que puedas mejorar tu rendimiento dentro de la portería mucho éxito muchachos no 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 no